Este es un episodio especial para Noticias de Tecnología Express, en donde no hablaremos de noticias recientes, sino que tendremos una reseña a fondo de un dispositivo que se ha vuelto el favorito para quienes lo hemos usado en el mercado latino y español. Bienvenido a esta reseña de la Xiaomi Pad 5, soy tu anfitrión, Dan Campos. Ya llegó, ya está aquí, la tablet con Android más poderosa y con el mejor precio en el mercado. Con una calidad que no le piden a Apple, las características más importantes de este dispositivo son su procesador Snapdragon 860 de 9 núcleos, 6 GB de RAM, batería de 8720 mAh, pantalla de 11 pulgadas con una resolución de 2560 x 1600p, con una tasa de refresco de 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 4 bocinas con Dolby Atmos y pesa solo 511 gramos. Ah, ¿y qué crees? Cuenta con carga rápida y si tienes un cargador Xiaomi para este dispositivo, en una hora puedes tenerla al 100% y con un rendimiento de 12 horas de funcionamiento. Al tenerla en tus manos, la tablet te da la sensación de ser un producto premium. Corre muy rápido, su pantalla luce espectacular y tiene acabados metálicos y es muy ligera. A primera vista, notarás un parecido con un iPad Air, tanto en los acabados como en la capa de MIUI 12.5, basada en Android 11, ¿qué es con lo que Xiaomi personaliza este producto? Uno de los grandes problemas de Android en las tabletas es que Google tiene descuidado este sector. Y las aplicaciones en general, pues ¿qué crees? No están optimizadas para pantallas más grandes que las de un celular. Esto es lo que busca solucionar Xiaomi con su capa de personalización, la cual está claramente basada en la interfaz de dispositivos de Apple. Para diferenciarla, puedes instalar un modo de escritorio con el cual funcionará de manera muy similar a una computadora de escritorio, aunque las aplicaciones no se abrirán en pantalla completa, sino que se verán como pantallas verticales de aplicaciones de celular y podrás acomodarlas para tener multitarea, revisando Chrome en una pantalla, reproduciendo video en otra y escribiendo o haciendo tablas en Google Docs u Office en otra pantalla más. Cuando sales del modo PC y regresas al modo tablet, también puedes tener la pantalla dividida o ventanas flotantes para poder tomar notas durante una videollamada o comparar documentos. Todo corre rapidísimo gracias al procesador y memoria de la tablet. Gracias al poder que tiene tanto en el procesador como en la RAM, yo desinstalé muchas aplicaciones que creí que eran necesarias como Gmail, Adobe Spark, YouTube, Google Docs o Facebook. Gracias al tamaño de pantalla es mucho mejor trabajar con Chrome y podía estar trabajando en una computadora de escritorio y se necesitaba cambiar mi ubicación, pues ¿qué crees? Sacaba la tableta y retomaba sin perder capacidad al migrar aplicaciones móviles. Uno se olvida completamente de que esta es una tablet y es más portátil y funcional que una Chromebook. Además, con aplicaciones como Splashtop Wire X Display, la uso de manera frecuente como un monitor secundario para cuando trabajo con mi equipo de escritorio, convirtiéndose en un complemento perfecto gracias a su resolución y calidad de imagen. Todo esto suena fabuloso, pero seguramente no todo es perfecto en este dispositivo, ¿verdad? Tristemente, así es. La tablet no cuenta con un jack de audio de 3.5 milímetros, aunque en realidad ya casi todos usamos audífonos Bluetooth. No cuenta con un lector de huellas para desbloquear, aunque este viene en la versión Pro, solo disponible en China en este momento. Además, su puerto USB-C es un extraño híbrido en el que para carga se comporta como un USB tipo 3, pero para transferencias de datos es un USB 2. Además de que no le permite la transmisión de video con un adaptador de USB-C a HDMI. Finalmente, tenemos el apartado de cámaras, con una de 13 megapíxeles en la parte posterior y una cámara frontal de 8 megapíxeles. Esta es una prueba con la cámara de video que tiene incluida la Xiaomi Pad 5, la cual cuando tienes buena iluminación se ve bastante bien, tiene muy buena calidad de colores, pero a final de cuentas es una cámara de una tablet, por lo cual es mucho más confiable la que tú tienes en tu celular, pero bueno, para ciertas circunstancias o para algunas videollamadas, te puede funcionar muy bien. Tal vez el único punto peculiar que tiene la cámara es el hecho de que está en la parte de arriba, por lo cual puede parecer extraño, ya que las miradas no siempre van a estar enfocadas hacia el resto de la charla en una videollamada, sino que vamos a estar viendo siempre al lado, por lo cual puede crear una sensación un poco extraña, pero bueno, se acomodó ahí precisamente para que no invadiera más dentro del espacio que tiene esta pantalla. Leer cómics, libros o ver videos son los usos principales de estos dispositivos, y para ello esta tablet funciona perfectamente. Con su resolución de 2.5K y con Dolby Vision y una taza de refresco de hasta 120 Hz, los videos y juegos lucen espectaculares. La única aplicación que da problemas es Prime Video, ya que no está certificada por Amazon para mostrar video en HD todavía. Gracias a sus cuatro bocinas emite sonido fuerte y claro, por lo que se puede convertir en tu pantalla secundaria si la quieres usar en la cocina o en lugares reducidos en donde no tienes pantallas, como en el baño. Ok, 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 como dispositivo de entretenimiento y consumo funciona muy bien, pero ¿acaso le ofrece algo a quienes queremos usarla como herramienta para la creación de contenidos? Esa era una de mis preguntas, y tras probarla a fondo durante casi dos meses, puedo decir que sí. Cuatro episodios del podcast de Noticias de Tecnología Express han sido grabados con esta tablet, acompañada por un micro Rode NT USB Mini conectada por el puerto USB, y fueron editados con el Audio Evolution Pro. También la usé para editar video con KineMaster, y aquí la mayor limitante era el software, no tanto la tableta, pero considerando esto, funcionaba bastante bien. En relación costo-beneficio, al considerar la capacidad y velocidad, es una de las mejores, si no es que es la mejor opción en Android en el mercado en este momento. Hay una versión más avanzada, pero solo está disponible en el mercado chino, y esta versión Pro ofrece un tipo de RAM más rápido, pero incluso la versión sencilla funciona muy bien. Para la versión normal, que es la disponible a nivel mundial, a través de los exportadores del mercado europeo o chino, el tener un costo de $369 a $399 dólares por el modelo básico de 6 GB y 128 GB de RAM, es mucho más barato que los dispositivos Samsung o Apple equivalentes. En mi caso, adquirí la versión de 256 GB para poder meter más video y trabajar con más holgura. Lo ideal es cazar precios en AliExpress, en donde ha estado incluso a $299 dólares. En México, su precio con importadores ronda alrededor de los $10,000 pesos, y se ha podido encontrar incluso a $7,000 pesos con ciertas promociones. ¿Vale la pena comprar la MyPad 5 o Xiaomi Pad 5 como se le conoce fuera de China? Al comparar su rendimiento con su costo, la respuesta es un sí rotundo. Para trabajos específicos o los que requieran más poder, desde luego que es mejor utilizar una laptop. Pero tras dos meses en las que la he usado como uno de mis equipos principales, encontré que no solo podía consumir, sino podía diseñar y crear contenido. Y esto a mí me era suficiente. Gracias por acompañarme en este episodio especial. Recuerda que todos los viernes tenemos los episodios regulares de Noticias de Tecnología Express con la información más importante en este medio.